¡Suscríbete al canal! 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 No hacemos mucha prisa. Que jode que se te vayan los hechizos a las paredes. Adiós. Pues bueno. Cúrate. Si, lo voy a aprovechar. Y ahora va a saltar. Ahí está. Y si te acabo las piezas en la mano. Y se acabó. Otra vez se va a caer. Inútil. Cúrate, pues es una tema de vida. Bueno, yo prefería esa tema de vida. Al final van a venir los otros. Ya. Cuidado. Dale, ¿no puedes? Vale. Mátalo. Ya. Ahora prepárate con nosotros. A lo mejor no es que venía aquí. Espárale, espárale. Voy a re embude. Tenemos un salón de cabeza. Dos veces. Tres veces. Cuatro. Cinco. Seis. No. Dale, 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 dale. Es que ahora viene el otro. Uy. Me motiva yo ahí. No, la verdad. Menos mal que tiene la talidad de la velocidad para hacer... Esa música es genial. Ha sido como... ¿A que no lo esperabas? No. No. Baebley no. Baebley no. Baebley está feo. Dios. Odio esa cañera. Salta para atrás. La resurrección de Otamanko Plye. Me hiciste llorar. Es mi destino, mi misión. ¡Round 2! ¡Go! ¡Fight! ¡Oh, Dios mío! Eso ha sido falsísimo. Sí, pero ha ocurrido. Voy a intentar gestionar mejor mis sentidos. Pues ahora, ¿sabes? Lo vuelvo a ver. Creo que me veo capaz de volver con estos cabrones. Porque me acuerdo cuando lo hice con mi clérigo, creo que soy capaz. Yo creo que puedo. Es que, en verdad, no son tan difíciles porque le quitan bastante. Si le quitaras poco, pues... Pero es que le quitan bastante. Encima está copetada ya. Así lo estás haciendo muchísimo de repente. Porque estás combinando la ley de magia. Ya está buena. Pétale, pétale. ¡Muere! Ahora si te quedas atrás y te vas a levantar. Sí. Te pones atrás. Ahí. Bueno. Ahora veis. Cuando yo para abajo... Cámbiate las pistas, tranquilo. Cierto. Cuidado. ¿Dónde está el otro? ¡Oh! Ahora sí que me bajo. Y... ¡Pum! ¡Anda! ¡Anda! Bueno, ya ves. Ya, perdón. ¡Mierda! ¡Cuidado! A ver, los chungos aquí, ¿vale? Porque... Empiezan a lanzar el escudo. Te afundan a ver la peonza. Y cubren mucha área. Aunque si se quitan el escudo, ganan mucho más de lo que tienen. Sí. No, tío. Lo estás haciendo tan bien. Qué rabia. Me ha pillado ahí con el área. No me da tiempo a curarme. Es que cuando están los dos, tío... ¡Son jodido! El problema es que se caigan. El problema es que uno de los dos se caiga y tenga que volver a subir y demás. Exacto. Pero bueno, por si nada, ya le he pillado. Tranquillo. Es combinar las dos cortinas. Vale. ¡Come on! ¡Vamos! 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 Ahí he apurado demasiado, me parece. No, pero... Con adaptabilidad siempre lo puedes permitir. ¡Guau! Con daga de son, ¿me lo quitarías más? Supongo. La verdad, no lo sé. Puede que no. No lo sé. Muy bien. Yo creo que sí. Por la velocidad que tiene... Es que ha estado un poco lenta, eh. Ya. Claro, sí. El problema es que si tuvieras 10 de destreza, lo que te notaría la diferencia. De destreza me voy a acabar poniendo. No te preocupes. Te voy a necesitar 15 para... Para producir. Dios mío. Vale, ahí... Se me ha ligado ahí el... El cerebro, guau. Ya, el seguro. Y ahora va a matar a otro a la distancia. Sí, ya lo tengo que ir. Uish. Que fallo. A ver si le puedo dar una vez más. Ahí está. Espérale. Cuidado con el otro, eh. Sí, sí, sí. No te preocupes. De repente se caen a esta distancia. Voy a echarlo a la caja. No puedo irse, vale. No puedo irse. Bueno. Dios. Los ganan a todos. Odio que se cubran. A ver si me tiran el escudo o algo, tío. Tienes que dejarte mucho porque me tiran el escudo. Es que empiezan a correr. Y hacen la peonza. Pues disparales cuando puedas. Eh. Debilitaros poco a poco. Tienes un hechizo, eh. Acuérdate que... Sí, voy a ir a enviar al otro. Me ha recordado eso a la pecadora. ¿Verdad? Real. No soy como ella, pero tengo distancia, la verdad. ¿Y eso? ¡Nos protegemos! ¡Somos hermanos! Ok. Vale. Me ha dado tiempo a culo. Pues al otro no se ha puesto farroco, vecino. No, la verdad es que... ¿Qué cojones? ¿Ha saltado? Es que no te he visto hacer la boltereta. ¡Corre! Ya. Me podía ver centrar en el otro. Sí. ¡Corre! Qué cerca. Vamos a pegar, tío. ¡No! Buena, buena. Mantente la stamina un poquito... Sí, aquí ha pulado demasiado. 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 ¿Qué cojones? ¡Cuidado! Ahí sale de gemas. Sí. Unos tres golpes o así, ya deberíamos irse. Buena esa. No. Estoy muerto. El plasco entró antes del golpe. Ahora ponte las gemas. Sí. Voy a ver si consigo... Dispararle. Mal que instautearle. Voy a ponerme las grandes. Ya, te lo dispáralo. Ah, bueno, también. Así que... ¡Cuidado! ¡Ay, ya, puto! No te sentes en matarlo porque te puedes matar. Sí. No ha pasado antes. En el pasado. Cuidado. Y ahora lo matas. ¿Si se deja? No. Puto de mierda, tío. Dejé curirse. ¡Ah! Dios, ahora. Vale. Uno contra uno. Ahora sí. Ya está. Esto ya está pasando. Arregulado. Cero al más. No, pero no estaba eso ahí en medio, tío. Es de buena toda la peonza. Que cuando ya no sois dos, ya no es tan efectiva esa mierda. Claro que. Pero la verdad es que no te hayan tirado el escudo en una sola vez. A mí no puedo abandonármelo. Ahí puedes salir para abajo. Tensión. Innecesaria. Una más, una más, una más. Un golpe más. Ya, se acabó. A tomar por culo. El compacto de campeonesita. Es que soy el puto. Bueno. Paredes invisibles. Paredes invisibles. Esperamos que no me rompan el escudo. Como lo ha hablado. Sí. Que te rompieron el escudo. Que a través de uno de estos muros hay un cofre, ¿vale? Con un escudito. En él. Pues... Lo abrí una vez. Y me lo encontré con... Basura. Estaba el cofre roto y basura. Y fue como, bueno... Pues este era, de hecho. Mímico. Bueno, si te ponen un mímico después de un boss ya hay que ser hijo de puta. Eh, pues estaría todo guapo. No, no. No estaría nada guapo, tío. En plan... Te lo has cargado. Abres el cofre... Comido, muerto. Y te caes en plan... ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué le pasa a este juego? Exacto. 33.000 atmas dan pa... Dan pa hablar, eh. Dan pa... Dan pa paja. Dan pa putas y barcos. ¿Mm? Silencio. El peor hechizo del juego. Y lo hizo un mago. No vale para nada. Si, va a BVE, ¿no? No. Ni eso. Los bichos te ven igual. ¿Sabes lo que te quiero decir? Incluso cuando... Esto de que pasas a urtadillas y se levantan... No sé qué me pasa en la cabeza, pero lo he hecho bien. Dios mío. ¿Sabes que hay un palo de salida para entrar ahí? Tiene que saltar. Sí, sí. De hecho, no es una pared secreta, eso es... Ir caminando y ya está. ¿Es una pared secreta? No, es para el otro. Es que hay una escalerita. Sí, ya lo he cogido. Vengo de ahí. ¿Viene de ahí? Ya, ya, ya. Llevo que... No sé. Ah, vale. ¡Tenis aliado! No dije nada. Déjeme. ¡Tenis aliado! Corre porque... Ya está. Ah, es verdad, pero la mariposa creo que sale después. No, no, espérate. Sí, ahí está, mírala. Pues esa mariposa... A mí me raya. En más uno... Creo que da algo. Sí, aquí también. Venga, va. Lore de la mariposa. Hagamos un lore de la mariposa. Es una mariposita dorada. ¡Qué bonita! Antigua de la mariposa. Está muerta. Pero deja de romper sillas y que no se rompan. Deja de romper cosas que no se rompan. Exacto. Te aconsejo... Vamos a servir de level. No, 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 no. Perseguidor, perseguidor. El de abajo. Mmm... Mátalo y sube más nivel. Y tiene más titanita. Perseguidor, por favor. Y tienes todo recuperado. Tienes una hoguera abajo y... Blah, blah, blah. Ponte los flascos, anda. ¿O no? Hello. Hello, my baby. It's me. What are you looking for? Ah. Vamos. Dispare. ¿Qué hace un perseguidor aquí en un sótano automotor? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? A mí no me molesta. Más falta. No, sí. No te digo yo que... Esto me pasó a mí en la guía de melee. Ya está, te puedes curar. ¿Se te permite, cura? El TP lo ha permitido. ¡Dios! Qué manqueada, eh. Bueno, cuando Jota intenta tirarse contra la espada... No. Ponte a su espalda. Oh, pelado. Está ahí con convulsiones y cosas raras. Ya ves. Bueno, pues eso. Cuando Jota intenta ponerse contra la espada hacia delante, haciendo una voltereta, se la come. Pero cuando lo intento yo, pues no. Sí, tú tienes el SWA. Bueno, en realidad lo estás haciendo bien. Pero... Hay que pillar en el momento, realmente. Sí. ¿No te acostumbras a pegarte con ello? Él ha podido estar disparado, pues. Bueno, no. Te hubiese guasateado. No, no he dicho nada. ¿Te acuerdas, no? Sí. Lo que me pasó la última vez. Salto. La rote grande. La puta mierda, tío. T, t, t. T, t. T, t. T, 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 t. Pues nada, ya te puedo decir al mayor. T, 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 t. Te ha hecho la cara, tío. Que quemes. Ni con la puta. ¿Vas a hacerte la cara con las? Pues... No sé lo que yo hemos grabado, pero da pa' un intento, por lo menos. Yo te aconsejo... De hecho, nada. Sudo, polla. De esta mierda, tío. ¿Tengo alguna rama de antoño por la gente o como una mierda de esas? ¿Para qué quieres una rama de antoño por la gente? No tiene ningún... Va a pillar estus y tal. Nada, vamos a subir de level y poco más, tío. Yo lo veo muy yo, quizá. Con ese frasco vale muy bien. Un momento. Ah, todavía no se necesita... ¿Qué coña ha sido eso? Pues un frasco rompido. Un jarrón falso. Qué lástima que no haya nadie pa' pegarse aquí. ¿Cómo antes? ¿Te acuerdas? Sí. Me encanta yo. ¡Joder! Nos han disparado en la cabeza. Sí, ¿por qué puedes hablar? ¡Monstruo! Alma. Ahí está. ¡Ping! ¡Basta! Ahí, sí. Antes de subir de level. La del boss. La del boss no la voy a usar. ¿Por qué? ¿Para qué quieres la de centinela flexible? ¡Amigo! ¿Para qué querré yo el arma de centinela flexible? ¿Te da algo? Igual una... 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 Una magia super checa. Igual, quizá. Quizá meta la ven, quizá no. No. Yo creo que no, pero bueno. Igual, sí. Te equivocaste. Pobre gente. Pobre gente. Pobre gente. ¡Tachán! ¡Ah! Pero si eso... Uno de los mejores hechizos de PvP jamás existentes. Es genial. Y... Nada. Ahora sí. Ya vamos. Pobre gente. Entonces... La alma... De la escorpión también la vas a querer. Para eso. Para comprar la de... Cinco al... Magia. Esquelante. La de... La que se alina es muy tocha. Vale. La base... Creo que yo lo expliqué cuando... La primera guía de magia, pero... Sube el nivel. Eh... Quiero ver si tengo... No he pillado ningún tipo de material ni nada. Sí, para casco te da. Pero... Para vaga tal vez también. No, no me da para casco. No. No tiene pa casco. Y para mi daga tampoco. Comía tanta alma, que lío. Bueno, no pasa nada. Mmm... Pues nada. Nanay, nanay. El... El mejor arsenal que puede tener un buen mago. Son drogas. Simplemente una buena cantidad de hechizos. Y cuanto más dispares y más tal sean, mejor. Entiendo. Veamos. Pues... Aprendizaje, fuerza, destreza... Destreza de 10, por lo menos. Eso está bien. Eh... Fuerza... No ha cambiado mucho mi ataque. Pero... Se nota. Jeje. Más, tú quieres la espada de... Así que... Empieza a subírtelo ya. No, pero tanto no. Hombre, voy a necesitar 15 de todo modo. Bueno... Si tienes que... Puedo ponérmela así y llevarme un escudo. Sí. Puede que también un poco de fe. No voy a ponerme fe. Ah, bueno. Es verdad. Pues... Vitalidad, tal vez, o... No, no. Es que... Ese está bien. Yo lo veo bien. Yo lo veía bien. ¿Para qué quieres más inteligencia? No me lo meten. Pues entonces luego no digas que quieres llevar la espada. Es que la... La bala que quiero llevar... Requiere 50 de inteligencia. Bueno, cierto. Pero bueno. Bueno, mira, déjate de destreza 10, por lo menos. Y ya tú subete si quieres más lo de más inteligencia. Por lo menos llega a 10 de 10. Y luego ya te puedes subir inteligencia 10. Puntitos más. Y luego ya 5 puntos y eso al final llega. Quiero 13 de fuerza, 15 de destreza. Porque... Voy a llevar la... El buen catalizador. Así que... El resto me da un poco de juego. Pues nada. Voy a ver qué escudos me puedo poner. Qué podría llevar. Creo que solamente puedo llevar uno de ellos. Que es el... Este. Que esté imbuido en rayo, pues está muy bien. Pero... Así hay que apelar, pues... Un poco cutreo. Está este. Me adquiere destreza. Pero está bastante bien. Pues sí. De momento tienes pinta de que solo podemos llevar ese. Este es el bueno. Dios mío. Este escudo, si te lo pones a la espalda. Sí. Te va aumentando el aguante. Exactamente. Aunque no puedas... De hecho, aunque no pueda ni... Ni llevarlo, ni usarlo. Solo llevarlo así. Me puedo quitar el de... ¿No? Y me sigue aumentando la regeneración, ¿sabes? Perdón. Da igual. Aunque no le dé ningún tipo de uso. Porque no me cubre. ¿Vale? Pero... Llevarlo lo puedo llevar ahí en la espalda. Ahí tienes todo en el negativo. No. Sí, pero me da igual. Sigo pesando poco. El bastón le den. Con el igual. No, el bastón segundo slot. Pero ponte el anillo del chirauti. Para que se acumule el efecto. No, no se acumula, no se castea. ¿No? Que yo sepa no. Que yo sepa no. Aquí lo que debería ponerme es el... El... Sí, que se acumula. Yo leí que si te pones el anillo y luego te tomas una hierba verde... Se acumula el efecto de subir más aguante. Entonces, si te pones un escudo... Con utilizables, sí. Pero con esto no. Refuerza el empujón. Eso podría venir bien para la apuñalada. ¿Sabes lo que voy a decir? Ah. Tal... De vida me podría llegar a poner. Este no le voy a dar mucho gusto, pero no. Puedo ponerle el filo. Puedo ponerle el filo. Exactamente, filo. Piedra y tal. Y en la espalda llevaré. Este siempre. Y... Mañana más. Bueno. Me ha bien pasado. Con gárgulas y mierda. Mira como baila. Te voy a romper el joystick. Te lo voy a destrozar. Bueno. Me pagas el mando que son 60 pavos. A mí no me importa. Vale, bueno. Hasta luego. Hasta luego. Question. ми